... Cumpliendo con los sellos de gestión impulsados por el General Director Gustavo González Llure y preocupados por el bienestar social, carabineros de la 15 Comisaría Wynn organizaron una actividad recreativa orientada a reforzar el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva en la Comuna. La iniciativa, realizada en el Estadio Lautaro de Wynn, fue presidida por el Prefecto de la Prefectura Santiago Costa, Coronel Jorge Valenzuela Hernández, quien destacó el trabajo de integración continua que realiza carabineros y la importancia de mantener contacto permanente con la comunidad. Bueno, dentro del marco de repotenciar nuestro Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva es que realizamos el día de hoy esta actividad hacia la comunidad de Wynn y de Paine, una actividad de integración donde además simbólicamente entregamos los teléfonos de nuestro Plan Cuadrante las distintas comunas y a partir de los distintos destacamentos que tiene esta repartición y la idea, junto con ello, es también hacer una actividad de integración con los niños, con los vecinos, con las fuerzas vivas de ambas comunas y de esa forma poder lograr también un acercamiento mucho más cerca, valga la redundancia, con nuestros vecinos y que sepan que los carabineros están a su servicio, que son sus amigos y sobre todo los niños que nos acompañan en este día. Durante la jornada, el Coronel Jorge Valenzuela, acompañado por autoridades locales, entregó magnetos informativos con los teléfonos de cada cuadrante a presidentes y representantes de las juntas de vecinos de Wynn y Paine. En la oportunidad, los motoristas de la 30 Comisaría de Radiopatrullas e Intervención Policial, caracterizados como las tortugas ninja, asombraron con sus acrobacias al público presente. Familias, párvulos y escolares de distintos sectores de la comuna disfrutaron además de la presentación de la Escuela de Estramiento Canino y el cuadro verde de carabineros.